Bueno, yo creo que es una filosofía de vida. Yo creo que se necesitan historias de gente que no gane siempre y sin embargo luche todos los días y que se agarre precisamente a eso, a la voluntad de no me sale siempre, no me sale todos los días, pero sigo e insisto porque es donde está el verdadero triunfo. Quizá o seguro es mucho más grande el porcentaje de gente que nos pasa eso, que lo hacemos lo mejor que podemos, que lo hacemos con la mejor voluntad y sin embargo no basta porque siempre hay alguien que es mejor que tú. Habla también de compararte contigo mismo, no con los demás, tratar de ser cada día mejor que el anterior y si por extensión y de la mano de eso en algún momento eres el mejor del mundo en algo, pues felicidades y disfrútalo. Pero no puede ser el objetivo ser el mejor que los demás porque lo normal es que sea un ejercicio de frustración permanente. Yo creo que todos somos nosotros y nuestras circunstancias, decía Ortega. A mí desde luego me habrán influido como entiendo que le influye a los demás. En mi caso han influido en el que probablemente desde pequeño he tenido que buscar antes la solución a los problemas o se me habían presentado antes problemas que a la mayoría por el simple motivo de que me ha tocado hacer sin brazos en un mundo que está diseñado para tenerlos y ni el mundo iba a cambiar ni el resto iba a aprender a hacer las cosas con los pies. Entonces el paso adelante lo tenía que dar yo, como entiendo que nos pasa a todos durante nuestra vida. Al final buena parte de los problemas consiste en ser tú el que trate de resolverlos, el que trate de vivir poco en ellos y sin embargo convivir mucho con la solución y con el proceso de resolverlos. Yo creo que buena parte de las debilidades suelen ser la antesela de la fortaleza. En mi caso yo creo que se espera o se presume que casi toda mi evolución o las habilidades que haya adquirido sean físicas. Yo entiendo que es la inquietud y la curiosidad que hay inicial y que es humana y a la que por la que buena parte de la gente viene a las conferencias como este chico que no tiene brazos hace lo que dicen que hace. Vamos a verlo, que nos lo demuestre. Bueno la conferencia arranca por ahí pero a los cinco minutos hemos cambiado de rumbo y de dirección porque entiendo que esa no es la que nos sirve a todos y además parte del nuevo rumbo es enseñarles que quizá más evolución que lo físico ha habido en lo anímico, en lo mental, en lo que es común a todos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo durante las conferencias hace cinco años o hasta hace cinco años yo tenía pánico de hablar en público y ahora doy conferencias ante la gente que quiera venir, a veces son 15 y otras veces son 600. Realmente no importa la cantidad, cuando doblar la esquina de la debilidad ya no importa la cantidad y bueno tiene su explicación. Yo de pequeño no me veía como realmente soy y no entendía que la gente me mirase. Entonces no quería pasar desapercibido, cosa que obviamente es imposible y eso no me afectó porque seguí saliendo de casa, seguí haciendo mi vida pero sí que de alguna manera matizó un poco mi carácter me hizo un poco más tímido si se quiere o observador hasta que me di cuenta que era un absurdo porque yo la atención la voy a llamar siempre quiera o no y sin embargo lo que me permite por ejemplo dar un modelo de conferencia como este es añadirle a lo evidente, a lo que se ve, añadirle un mensaje y añadirle un discurso. Estoy seguro que se me tiene que ver para que se me pueda escuchar pero bueno yo no renuncio a que se me escuche y por tanto no oculto nada y no renuncio tampoco a que se me vea. Yo estoy muy contento, estoy muy contento porque el objetivo es ambicioso, para bien o para mal yo siempre me he marcado retos importantes y retos difíciles de acceder y de conseguir porque entiendo que ahí es donde está la mejora personal, si te pones un desafío que es tirando la mano lo alcanzas, bueno pues está muy bien lo has alcanzado y se te va a reconocer como que lo has alcanzado pero tú internamente e íntimamente sabes que no ha tenido mucho mérito y luego además no te ha servido para progresar que es el principio y el fin de un reto, el ser mejor que en el punto de partida. Yo estoy contento porque la conferencia es ambiciosa, es exigente, no es una conferencia al uso en el que una persona sin brazos, con alguna discapacidad, con alguna habilidad o capacidad más o menos excepcional nos la enseña, gira en torno a ella, toda la conferencia gravita en torno a eso, en torno a lo que le hace diferencial y ya está ¿no? y nos vamos luego a casa, no, lo que he comentado antes, pongo por delante todo lo que nos diferencia para lo antes posible arrancar en lo que nos une y la gente empieza viendo un chico que no tiene brazos y termina escuchando un mensaje y un discurso de alguien que nos da las claves de su vida y que aunque no tenga brazos son las mismas claves que la vida de todos, yo creo que hay que actualizar el discurso, que hay que actualizar el mensaje, que hay que modernizar muchos automatismos mentales que tenemos, nosotros no podemos pensar ni quien tiene una discapacidad, ni ninguno en ninguna circunstancia que tiene más mérito que nadie o que tiene la vida más difícil que nadie porque al final todos tenemos las nuestras y para cada uno las nuestras son las más exigentes y las más complicadas entonces, bueno la conferencia yo creo que le cambia el paso a quien viene y atrapa precisamente por eso y lo bueno es que deja un pozo, no es ver a un chico que te hace tres o cuatro números en directo mañana voy al cine y pasado al teatro y sigue la rueda, sino que verdaderamente te deja un pozo es exigente, por momentos es densa, especialmente al principio quizá cuesta un poco y quizá debería ser un poco más ágil pero entiendo que estamos hablando de un reto importante que es cambiar el mapa mental que tenemos todos con el único objetivo de conseguir que seamos mejores como sociedad y mejores como personas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!